Este es Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, un destacado narcotraficante del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, al que el ejército mexicano ha detenido en Puebla. Las autoridades ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos, algo más de 1.800.000 euros por la captura del capo, que fue detenido sin ofrecer resistencia junto a otros dos narcotraficantes. Villarreal Barragán, un ex policía judicial, trabajaba con Arturo Beltrán Leiva hasta que éste fue abatido por el ejército a finales del año pasado. Después, la organización criminal de los Beltrán Leiva quedó en manos de Héctor Beltrán Leiva y del Grande, que está considerado uno de los sicarios más sanguinarios de México.